El Cerro de la Horca muestra uno de los contextos arqueológicos más representativos de las guerras libradas entre César y Pompeyo a mediados del siglo primero antes de Cristo. Gran parte de estas guerras de las campañas entre ambos generales romanos se produjeron precisamente en el sur de la península ibérica, concretamente en el núcleo de la campiña cordobesa. Por lo tanto estamos literalmente siguiendo las huellas de los soldados y de las legiones de Pompeyo y de Julio César. En este contexto el Cerro de la Horca a mis espaldas es probablemente uno de los sitios más representativos y también uno de los enclaves en los que el equipo arqueológico comenzó a prospectar de manera más minuciosa. Se empezó a localizar una serie de elementos de armamento romano claramente distinguibles y fechables precisamente en el periodo de mediados del siglo primero antes de Cristo. Concretamente fueron apareciendo fragmentos de jabalinas pesadas romanas, tachuelas de bota militar romana, proyectiles de onda de plomo también de estos enfrentamientos de estas tropas, lo que nos da evidencia de que en el alto del Cerro de la Horca existió un campamento, un campamento, una posición militar probablemente perteneciente a las tropas de asedio o de socorro a la ciudad ibero romana. Al tiempo que prospectábamos esta zona de manera minuciosa, que estudiábamos la zona y el registro arqueológico, apareció un hallazgo totalmente inesperado y verdaderamente revolucionario, el carro ibérico de Montemayor. Estamos delante de uno de los hallazgos arqueológicos más trascendentes del año 2018, el conocido como carro de Montemayor. Se trata en concreto de un conjunto de cuatro ruedas metálicas de hierro acompañadas por otros elementos también de hierro y de bronce pertenecientes a uno o dos carros antiguos. Lo que tenemos delante es tecnología de vanguardia en la edad del hierro para elaborar un vehículo de ceremonia. Quizá fuese el vehículo para llevar a un aristócrata ibérico, un jerarca ibérico, a la otra vida. En cualquier caso, tenemos uno de los elementos más ricos, más potentes y más interesantes desde el punto de vista del estudio arqueológico que se ha producido en el mundo ibérico en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.